El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha visitado las obras de construcción del nuevo edificio de urgencias del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, en el que ha estado acompañado por el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez. En su visita ha destacado que la inversión de la Generalitat en infraestructuras sanitarias de la ciudad de Alicante asciende a más de 50 millones de euros, lo que permitirá llevar a cabo una mejora sustancial de la atención sanitaria en esta ciudad. En primer lugar agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo la dirección y el conjunto de toda la comunidad del hospital para compaginar lo que es la atención directa a todos los ciudadanos, a todos los pacientes y al mismo tiempo poner en marcha estas obras que son fundamentales para la nueva realidad del hospital. Es una obra de más de 7 millones de euros, pero sobre todo es una obra de transformación en la mejora de la humanización del servicio de urgencias que cada día atiende a 500 personas aproximadamente. Puig ha subrayado el esfuerzo inversor en materia de dotación de equipamientos tecnológicos para estos centros sanitarios que ha cuantificado en 12 millones de euros, lo que contribuirá a mejorar la capacidad de abordar enfermedades graves. Por tanto, para nosotros es una aceleración de las infraestructuras después de la pandemia que tuvo como una gran prioridad que era sin duda la atención y la superación de la pandemia. Ahora vamos a acelerar todo el proceso de infraestructuras que en este caso además cuenta, como no puede ser de otra manera, con una voluntad cooperadora enorme, tanto desde la perspectiva de los propios profesionales como también de la empresa y la dirección de obra a los que quiero dar las gracias y mi agradecimiento por toda esta complejidad a la hora de abordar esta obra. En su intervención también ha recordado que desde principios de año las personas que requieran de una intervención quirúrgica para la cual exista una demora superior a los 60 días pueden recurrir a un centro concertado.